Música Me parece que hemos encontrado sobre todo en los premiados cosas muy originales, formas de resolver que no, por lo menos yo no había encontrado el año anterior donde también me tocó ser, participar en el jurado. Música Me parece que como en todas las versiones hemos tratado de privilegiar sobre todo en la selección final distintas acercamientos, a veces el acercamiento es nada más en torno a una idea, a veces en torno a una experimentación gráfica o visual y que haya esa variedad de posibilidades porque nos parece que en realidad está siempre como un tema abierto. Siempre disfruto de participar de jurados porque para mí es una instancia de aprendizaje y la verdad que siempre algo me llevo, siempre veo algo que no había visto, mis colegas me lo muestran y eso a mí personalmente siempre me interesa. Música Mi consejo para los que se presentaron y no fueron seleccionados es que lo sigan haciendo y para los que aún no lo hicieron que se animen y que se presenten y lo hagan porque es una buena experiencia participar en este concurso. Música 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 Música